Intro Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio y al tercero de Jugando a Kirby's Dream Land 2 En esta ocasión nos habíamos dejado... ¿Cuál era? ¿El quinto mundo a medias creo que era? Sexto ya No es porque pensaba que... En fin, pensaba que íbamos por el quinto A ver, pues nos quedamos por el cuarto nivel, aquí lo tenemos Vamos a entrar Ok No quiero perder el poder, gracias A ver como me la juegan aquí Estos niveles ya empiezan a ser un poco más de... de mirar a ver por dónde ir Aquí debe haber, ¿no? Pensaba que habría una puerta En alguno de estos tiene que haber una puerta por narices, está diseñado así Ah, aquí no hay nada Aquí tampoco, bueno voy a intentar a ver entrar porque sí Tampoco En fin Qué bonitos los desarrolladores, ¿verdad? No tiene para correr este Kirby Lo cual es una putada Creo que ya lo comenté en algún otro episodio, hace ya bastante que grabe los dos primeros Pero... yo soy más de... de... de hacer los jugos deprisa y corriendo Ven para acá, mozo Mozo Che Ojito Este me lo cargo yo por mis narices Vamos Me caguen... la señor madre Che Bueno, con calma Yepa Cuidado Toma, para ti Este ya toca... ahora ya toca cargárselo sin poderes Lo cual se hace un pelín más lento Toma, para ti, te lo he dejado ¿Lo das? Oh, qué majo que eres Pero no, es tuyo Hasta luego Volvemos a tener el poder que teníamos antes Y conseguimos... ¡A Ricky! ¡Wow! ¿Scroll automático? Esto es una reverenda putada Pero bueno, poco a poco parece que... Va bien la cosa, va bien la cosa ¡Oye! Eso ha ido... eso ha sido una capullada Eso ha sido una capullada Y lo demás tonterías Bueno pues, vale Nada, che Toca ir a este paso Porque si no Nos matan A ver aquí La piedrecita Todo muy bien Todo muy correcto ¡Epa! ¿Ahora con agua? ¡Joder! Nada, nada Toca ir a muerte, eh A mí ya toca ir a muerte ¡Hala! Pues nada, che Venga A mamarla ¡No! Che Por la izquierda ¡Ey! Yo quiero Un pinchito de estos ¡Uh! No puedo... ¡Ah! No puedo tragarlos ¡Qué mierda! Pues nada La vida para mí Che, 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 che A ver dónde se mueve este Muy bien Tranquilidad Buena letra Así Por aquí Que hay enemigos ¡Ey! Eso es un tomate Yo quiero un tomate Hay una vida Mierda Vida, 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 vida Ah, claro Para esto era la piedra Me cago en 10 Pues vaya Bueno Vamos a ver Tomatito Por lo menos Pero no hemos conseguido Un tomatito Vale Cuarto nivel Finiquitado Nos queda el quinto Y un sexto Antes de ir A por el jefe final Que en este No tengo idea De cuál es Vale Hay que quedarse Prisa Muy bien Pues dime Cómo coño Me paso esto Tipo Listo Pues vale Pues te vas a la mierda Pues me quedo Con tu Venga Muérete un ratito Cabrón No quiero piedra No quiero piedra No quiero piedra No quiero piedra Y así Sucesivamente ¡Bum! Cierto Recientemente ha sido El E3 Y ¿Qué opináis? ¿Qué opináis de lo que se ha visto? ¿Os ha gustado? Lo que ha sacado Sony EA Bethesda Nintendo En fin Esa podríamos dejarla aparte Porque es para alucinar Con lo que ha hecho Ya veré Si hago algún vídeo Acerca de De cómo ha ido Pero Ya os adelanto Que a mí Bastante Me dio Que me ha parecido En general Este E3 Ojo Hablo en general No cosas específicas Por ejemplo Mediocre Me ha parecido Pues lo que ha hecho Nintendo Y lo que han hecho Sony Van a sacar Playstations Van a sacar Playstation nueva Van a sacar NX Y ninguna de las dos Tiene narices Para mostrar Nada Y es como Bueno Pues vale No sé Joder Este nivel Me está poniendo De los nervios Ojo También aquí Porque Los bichos estos Si saltas demasiado Te empujan Y te lo comes Y caes ahí abajo Vale 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 Muy bien Todo dominado No Puta madre Puta madre Concha que De remil Parió Puta madre ¿Verdad? Genial Es genial No, no Yo sigo Yo sigo Proponiéndoos Sigo diciendo Si hay algún juego Si hay algún juego Que Que os mole Que Epa ¿Veis? Esto es lo que os decía antes Si hay algún juego Que os mole Que digáis así Es divertido Es tal Está bien Pues Podréis decirme Podréis decirme De De jugarlo De echarle Un vistazo Porque ahora mismo Estoy un poco como No sé que jugar Estoy jugando a Kirby Porque ¿Y cuál cogemos? Hijos de puta Hijos de puta No podemos aspirar A ninguno de estos Porque nos vienen persiguiendo Esto es una troleada máxima Ala A ver Vamos a probar otra Puerta Bueno Esta me gusta más Mira Vida extra Lo dicho Estoy haciendo este Kirby Pues porque En fin No sé Me apetecía Tampoco tenía nada más Que jugar Mira ya hemos acabado la pista Qué guay Ala Nunca llegamos a la vida Porque no tengo nada más Que jugar La verdad No Ahora Ahora ya tengo más tiempo libre Ya he acabado mi Mis estudios Por ahora Por ahora A ver Dame Dame algo Dame algo Ya he acabado El curso Por lo tanto Podré Empezar a grabar Algo más De Metroid Prime A ver A ver como A ver como me las apaño Para Porque es que resulta Que lo de Metroid Era una movida El Metroid Es una movida Porque Si Tengo la partida guardada Tengo Tengo todo muy bien Pero El emulador Peta Peta Estoy igual Vale Como salgo de aquí Jeje Que guay Digo Ya me he quedado encajado Como hago O sea El emulador Me peta Por lo tanto Es como Voy a grabar Pero En medio de La partida Hace Catacroquer Y pierdo Todo lo que he hecho Lo cual Es un poco Como decirlo Una cabronada ¿Por qué? Porque Estamos en un jefe ¿No? Estamos Ahora Nos toca ir a por A por Tardus Creo que se llamaba El jefe ¿Pero qué ocurre Con ese jefe? Que Me lo pasé Me lo pasé Hice Hice Partida guardada Y demás Pero resulta Que me No se ve nada No se ve nada Algo así era No me acuerdo Ahora mismo Hace meses Que Lo dejé un poco Por eso Entre eso Y que no tenía tiempo Tengo que ingeniármelas Para Joder Aquí si que tiene poco alcance En el agua Tengo que ingeniármelas Para ver como apaño eso Porque Es que además La historia está En que probé otro emulador Y lo hice con otro emulador Con una versión posterior Del emulador En el cual Tengo la partida guardada Pero no puedo volver Hacia detrás Para ¿Cómo deciroslo? Para Para empezar Esa parte cero Y volver a narrarla A ver como lo hago Pues una historia enorme Tenía pensado Aunque era mucho ¿No? Aunque era mucho Pero también tenía pensado El hacer ¡Upa! Tenía pensado Hacer una 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 guía De Metroid Fusion Cuando acabe La de Metroid Prime No se hacer La de Metroid Fusion O de Super Metroid Creo que la de Primero de Fusion Porque lo domino mejor Básicamente por eso ¡Wow! Es super salto ¡Yeah! Vamos para arriba ¡Venga! Así me gusta ¡Ale! ¡Y para casa! Vamos para el jefe ahora A ver ¿Qué más? Se va a contar ¿Cómo se os iba a contar? Lo pienso mientras hago el jefe ¿Vale? Si no perdemos tiempo El jefe Bien Y yo sin poder Soy tope listo ¡Wow! No me gusta Ah, vale ¡Mierda! Very intelligent people Soy yo, ¿eh? ¿Qué más me conto? Ah, sí, sí, sí Tengo pensadas Tengo pensadas Hacer varias Varias nuevas secciones ¡Wow! Esto está mejor Horado, ¿eh? ¡Uh! Tenía pensado hacer Nuevas secciones Con ojeta almendra Más Del palo de Bajas ¡No! A ver que aprenda aún El patrón de movimiento De este jefe Porque no es difícil No es difícil Pero Al menos esta primera parte Aquí tirará las bombas Y aquí se vuelve a meter Y sacará el ojete Y si trago esto ¡Bum! ¡Mec! Eso, tenía pensado hacer Nuevas Nuevas partes Nuevas secciones Con ojete Como puede ser un Un enfrentados Os explicaré Cómo es el concepto Algunos ya conoceréis Este concepto De otros canales Como puede ser No... Lo conocéis De otros canales Como... Como Androforall En el cual Se ponen Cara a cara Digamos Cada uno Apoyando Y otro atacando Un dispositivo Android En este caso Serían consolas O serían... ¡Epa! ¡Eso es nuevo! ¿Qué? Cabrón ¡Bien! A la primera... ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Hijo de...! Ya me lo había cargado ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Pues eso Sigo hablando Tiene pensado hacer esa Esta sección Donde igual Nos ponemos en el sofá Uno al lado del otro Y empezamos a... A atacar o defender Un juego Por diferentes secciones Como pueden ser Serían los gráficos La jugabilidad La historia Lo típico que veréis En un análisis Pero... Más o más Subjetivo ¿No? Cada uno Poniendo las partes buenas Y las partes malas De... De cada juego Ya veremos Qué tal Qué tal acaba eso También tendríamos Que tener disponibilidad De los dos No podremos hacerla siempre ¡Meeeerda! Pero bueno Ya veremos Cómo avanza la cosa Si... Si... Si también Queréis que hagamos Algo en especial Vosotros Decidlo Como he dicho Yo estoy aquí Un poco Eh... Viendo qué hago ¿Sabéis? Es un poco Qué rumbo toma el canal Vale Acabado No No ha acabado Ahora es la parte Final Toma No, 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 no Vale Esta es la parte ya más normal Lo antes era una intro Es como... Cabrón, nada Para unos rayicos ¿No? Toma Pa' ti Pa' tu cara Lo he visto Es que el doble No hace nada Ahora se me pilla El doble... El doble enemigo No hace nada No, 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 no Socorro También teníamos pensado Hacer... Uff También teníamos pensado Hacer... Pensado Hacer unos... Unos doblajes Que a ver qué os parecen Más enclave de un móvil Enclave de... Ya sabéis Tan coña Vale, venga Uno más ¿Qué quieres ahora? ¿Qué me vas a dar? Uff Esquivada Venga Poco a poco Estoy... Estoy al límite, eh Me lo estoy pasando aquí Con un punto de vida Uff Vámonos Vámonos aquí Desde que tiene rayitos ¡Venga, tío! Venga No se lo cree ni él El cabrón Joder Sí, ahora se mueve Desde el suelo Una nubecita Vale Muy bien todo La cosa es a ver si podemos Pasarnos esta primera parte Sin recibir daño Eso sería Lo ideal De momento vamos bien De momento vamos bien Mech Ya muy tarde Vale Yepa Vale Bueno, un toque No está mal Esto nos deja Cinco puntos de vida Para el resto del jefe Lo cual no está nada mal Tenemos más margen De error ¡Ah, socorro! ¡Socorro! Muy bien Segundo toque ¡No, cabrón! Cabrón ¡Bah! En fin, primer fallo Nos quedan cuatro Aún son muchos Aún son muchos Venga Segundo Más Tercer toque Vamos ahora mismo A la par con él Con él Que nos suelta Algún Bicho de estos No No nos lo suelta Uff En extremis Bueno A ver Esto va a estar Jodida la cosa Uff ¡Nec! ¡Hostia! ¡Venga, hijo de puta! ¡Venga, venga, venga! ¡Uff! Lo teníamos ahí ¿Eh? Lo teníamos ahí Me cago en la leche El último El último El último ¡Uff! ¡Me cago en Dios ya! ¡Ah, dámelo, 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 dámelo! ¡Uff! Ahí está ¡No! ¡Párate! Ahí está ¡Venga, tío! ¡No me cago en Dios! El último El último El último El último El último ¡Sí! ¡Vámonos! O sea ¡Venga! A por el séptimo mundo Así es Así Me gusta a mí Uff Castillo oscuro Nos acercamos al final del juego ¡Qué pobrecito! Pecicico Kine Se llama Kine El pececito Más bonito No, me equivoco Más bonito El pececito Ay En fin Vamos allá Siete niveles Canelita Canelita Fina ¡Wow! Sí que haya más cañera, eh Ya más de jefe Más de Wily Castle Vamos a tope Venga Aquí A full De speed Que no es mucha Pero Algo es ¡Wee! ¡Vámonos! Me gusta, eh Me gusta esta música Eso ya no me gusta Pero bueno Tenemos aquí esto Así que Vamos allá Muy bien ¡Oh! Scroll No me gusta Vamos a intentar Ir por aquí Uff Vale, vale Esto tiene que dar Alguna recompensa Por ser rápido Me imagino Hola, chato Hola, chato Uff Bueno No está mal ¿Es el final de pista? Llega ¿Qué? ¡Hostia puta! Vale Yo matándome Aquí solito Hijo de ¡Puta! Este tiene un patrón Diferente de ataque Bueno, bueno, bueno Bueno Ya me lo he hecho Me quedo con el poder Y nos vamos Primer nivel cortito Primer nivel cortito He de decir Y la extra Nunca está de más Vamos a ello Segundo nivelcito Para mí que va a ser Como un poco Escenas cortitas, ¿no? Cada una que represente Un poco el Este del juego, ¿no? Cada nivel del juego Y contra un jefe determinado Esa es la sensación Que me da a mí Nos dan para elegir poderes Pero yo con el de fuego Voy bastante bien, la verdad Nos dan pinchos A elegir La espadita Y como amigo Nos dan Rick A ver ¿Qué tal va Rick? ¡Yeah, Rick! ¡Ojito Rick! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Ah! Podemos ir amendo Tranquilos Esto ya con el Con el fuego Ya es más fácil Porque ya Vamos atacando A tope Todo el rato Esto que se le exigna Me da un poquito Igual Pues se confirma un poco, ¿no? Que sigue el mismo patrón Todo el mundo 7 Sigue el patrón de Nivel de plataformeo Cortito, cortito Y después Una escenita De jefe Opa ¿Dónde he salto? Aquí Tercer nivel ¡Yeah! ¡Ojito! ¡Cuidado, eh! Cuidado yo Me cago en Dios ¡Vámonos! ¡Uf! Salto ¡Me cago en la! En fin Sigamos Vuelve la musiquita Que me gusta a mí Gente, necesito A mí me hacía falta esta música Si no, no me motivo No me motivo ¿Eh? Ahora mismo Ya clavo los saltos Que me pega Me da igual Tengo poder ya Es como Mira ¡Wop! Clavo salto ¡Wop! Clavo salto Voy haciendo parkour Creo que voy haciendo parkour Por ahí ¿Pero por qué? Porque ya voy motivado Porque ya Esta música ya me pone ahí A 100, ¿eh? No mal penséis Cago en sus muelas también Un poquito ¡Jod! Mira Tomar por culo el poder ¡Ah, no! ¡Mierda, el jefe! ¡Mierda, que ahora viene un jefe! Bueno Este me gusta también mucho Este también Para los jefes Va muy potente, ¿eh? Vamos a ello Muy bien Uf Esos bichos de ahí arriba No me gustan Nada Pero nada, ¿eh? Así que vamos a hacer Como si no hemos visto nada ¡Uh! Tomatito Esto Me viene Pero vamos Me viene de lujo Quiero que... ¡No, no, 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 no! Ya no me viene de lujo Ya no En fin A ver Calma Calma, Víctor Hikaru Cálmate Hikaru Esto te lo tienes que pasar tú ¡Bum! ¡Shit! ¡Ojito, eh! Te tengo ahí Catao ¿Dónde vas a salir? ¡Cabrón! Bien, otro más Aquí no hay nada Aquí hay un bicho Hago un no-scope Y me lo cargo Ahí a la primera Toma, a ti Aquí está el tomatito Ahora, aquí ojito ya, eh A ver Aquí cojo esto Y me tiro Ya lo he hecho bien Ahora si me da tiempo A coger esta, sí Y así Por lo menos Consigo la vida ¡Eh, ya está! ¡Yeah! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! ¡Yeah! Cuidado Este es muy sencillo Muy sencillo Muy fácil Porque lo que hace Es tirarte las mierdas estas Y tú, pues las esquivas Y ya está Así que Tercer nivel Finiquitado Vámonos Tetes ¡Wow! ¡Bum! ¡Vida extra! Era la musiquita Lo que me hacía Fíjate y falta ¿Eh? Si no No estoy yo A tope Venga va Hasta luego ¡No, no, no, no! Toma Para ti Y para tu prima Y para tu hermana Y para tu suegra Y para tu cuñado Y para tu vecino Y para tus muelas ¡Yeah! Hasta luego ¡Au, pija! ¡Aboros! ¡No! Este nivel me... Este... Este... ¡Yeah! ¡No, no, no, no! Cuidado el señor espada ¡Oh! Tomatito Solo tengo un... Punto de daño Pero... Nunca están de más Los puntos de vida Vámonos Este me lo esquivo Y entramos Ahora a nivel de scroll Muy parecido Este inicio ¿Eh? Al... Al anterior Ah, pero este es de reventar el botón Ahí a tope Me encanta Me encanta Porque con este poder es facilete Así que... Ya estamos aquí Más sencillo que el otro La verdad El otro era muy críptico A ver qué hace este ¡Buf! No me gusta No me gusta el ninja ¡No me gusta el ninja! Ojo, cuidado con el ninja, ¿eh? A ver qué hace ahora ¡Eh! ¡Nope! Ahí está Muerto Vámonos No hay tiempo que perder ¡Buf! ¡Qué mal que le he dado a este! ¡Tututum! ¿Ya está? ¡Es que mierda! ¡Quinto nivel! ¡Mierda! Ya he perdido Mi poder Sencillito Sencillito, sencillito Ahora aquí ¿Cuál cogemos? ¿Cuál cogemos? No hay... ¡Uf! No me gusta ninguno, ¿eh? Mira, el fuego Y te lo cojo así Un poco a desgana, ¿eh? Porque tampoco es... ¡Ojo! ¡Ojo que aquí! Aquí sí que triunfa, ¿eh? Se vuelve a repetir Mierda Tendría que haber ido por debajo No aprendo Que es donde está No quiero... No quiero ni mal Espera, espera, espera ¿Puedo volver? No, ya no puedo ¡Eso había en tres vidas! Joder, no, no ¡Eso es la mierda, bicho! ¡Joder, tío! ¡Mi poder! ¡No! Es que esto pasa con el fuego Y esto... Es que lo odio Odio cuando me pasa esto Odio cuando me pasa esto No puedo hacer Kirby Aquí un... Un tackle No puedo hacer una zancadilla Pero mira ¡Oje! ¡Hostia! ¡Qué pinchitos! Bueno, pues vamos saltando No pasa nada ¡No pasa nada! ¡Joder! Con la explosión Póstuma A ver Ya, jefe ¡Uh! Es Poxman ¡Yeah! Ojo con Poxman, eh Ojo con Poxman Que me tiene aquí Mira, ya tiene cara mala leche Puto Poxman ¡Muerto, man! Te voy a llamar ¡Tus muertos, man! Ahora sí ¡Va! Bueno, creo que aquí ya podemos parar ¡Venga! ¡Va! ¡Vida extra! Hacia frente Era necesario Creo que aquí ya podemos parar Porque ya Se nos queda la recta final Y... Ya se nos queda muy largo el vídeo, ¿no? Ya veremos qué tal la siguiente parte A ver si hay algo más O... ¿Quién sabe? En fin, chavales Espero que os haya gustado Si os ha gustado Suscribíos Podéis dejarme un mensajito En la caja de comentarios A mí me anima mucho Que lo hagáis Y si os suscribís ya Feten Feten Chapó Por vosotros Porque sois unos tíos de puta madre Que yo lo sé No os entretengo más Espero que Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!